Los decretos leyes número 258, 300 y 358 sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo favorecen al menos a 20 jóvenes en el Cienfueguero municipio de Aguada de Pasajeros, territorio que acumula la mayor cantidad de desmovilizados del servicio militar activo acogidos a dichas resoluciones en la provincia. Tengo dos caballerías de tierra y las tengo desde 2013 que salí del servicio, me dieron la decisión de coger la tierra para producir, para que pudiera ser alguien en la vida. Y dime cómo ha resultado esto desde entonces, cuáles han sido los resultados para ti, para tu familia. Bueno, han mejorado bastante, porque si no iba a tener la tierra, estuviera comiendo candela, como se dice, un buen cubano, y han mejorado bastante y poco a poco vamos saliendo afuera y gracias a las tierras más o menos he podido mantener a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. ¿Le aconsejas a otros jóvenes que puedan también tomarte la tierra? Sí, y a ellos le aconseje un viaje que tomaran la opción de que pueda que coja un poco de tierra y guapé, para que pueda ser alguien en la vida y pueda mantener su familia en que sea. La producción de arroz, de leche de vaca y cultivos varios constituyen los principales renglones en los que destacan estos jóvenes asociados a la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan Manuel Márquez. Desde chiquito mi papá siempre tuvo ganado y el único de todos nosotros que le gustó eso fui yo. Y ya desde chiquito estaba con él ahí con las vacas y aprendí, y hasta que ya después me hice las mismas mías y ya él quedó aparte con las de él. ¿Hace qué tiempo tienes estas tierras? Desde el 2015 que salí del servicio. ¿Y desde entonces solo has tenido ganado? Sí. ¿Y te ha dado buenos resultados? Sí. Ellos tienen en común haber nacido en el campo y el amor por él. Luego de haber crecido en una finca, Juniel González Core quiso ayudar a la familia con la obtención de nuevas tierras. Yo entré en el 2011 en el servicio y salí en el 2013. Me acogí el decreto ley 300 y me dieron la tierra por el servicio. Y ya desde el 2013 he trabajado, tengo mi casita en May con mi papá y todo el mundo y está bien, ahí luché. ¿Tienes niños? Sí, un niño de 6 años. ¿Y te ayuda bien a cultivar el campo? Sí, para la escuela y yo se lo traigo aquí a ratito si lo gusta. Hace 10 años que estamos a cargo de estas tierras. Yo tengo una finca de cultivos varios, dos caballerías de tierra que son dedicadas a cultivos varios, a ganadería. Mi hijo tiene una caballería de arroz, mi esposo tiene otra caballería de arroz. Somos una familia que estamos constituidas. Yo, mi esposo y los cuatro hijos de nosotros, todos trabajamos juntos, criamos juntos, la producción se comparte para todos. Desde el año 2008 se han entregado tierras estatales ociosas en usufructo para incentivar la inserción de los más jóvenes en este contexto, dado el envejecimiento poblacional y la insuficiente mano de obra para explotar los espacios cultivables. Los jóvenes constituyen el factor predominante en el desarrollo rural a mediano y largo plazos. Ellos constituyen la fuerza potencial para cambiar el futuro agrícola de Cuba. Liz López García, Notisur.